muy buena tarde y bienvenidos el día de hoy vamos a abarcar el contenido de la guía número 5 de el curso de principios generales del derecho vamos a seguir abarcando algunos aspectos relacionados a el derecho civil en este caso pues hoy vamos a trabajar con el tema de los bienes los bienes que es uno de los aspectos que abarca el código civil de guatemala y entonces ese es el tema de hoy muy bien entonces vamos a empezar a hablar de los bienes los bienes pues sé que son un conjunto de propiedades o de riquezas que le pertenecen a una persona y que de alguna manera pues estos satisfacen algunas de nuestras necesidades esa es la definición general de lo que serían bienes es decir son situaciones son cuestiones que nos pertenecen o le pertenecen a las personas existe una clasificación bastante amplia en relación a lo que son los bienes desde de la perspectiva del derecho civil también desde la perspectiva de la economía pero en este caso pues vamos a ir viendo algunas de estas clasificaciones para que ustedes sepan que bienes existen y cuáles son sus principales características vamos a empezar con los bienes que son de estimación pecuniaria los bienes de estimación pecuniaria son aquellos a los que se les puede atribuir un valor económico es decir que pues tienen su valor en dinero entonces un bien que es de estimación pecuniaria por lo regular es un bien que podemos nosotros comercializar es decir vender o comprar porque vuelvo a repetir se le da un valor de una determinada cantidad de de dinero como por ejemplo una casa un teléfono un vehículo esto nosotros les podemos dar la estimación pecuniaria porque pues les estamos atribuyendo un valor en quetzales o dependiendo de nuestra moneda tenemos también bienes que son comerciales hay bienes que pues por su alta demanda es decir porque son bastante solicitados dentro de algunos aspectos comerciales pues ya se distribuyen o ya se comercializan de forma internacional o sea se envían o se exportan a otros países y otros países importan hacia 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 el nuestro entonces estos son bienes comerciales porque se pueden distribuir no sólo de manera local sino también de forma internacional utilizando pues diferentes medios por ejemplo vía marítima vía terrestre aérea podemos nosotros transportarlo de la forma que sea necesaria para que salga que salga en las fronteras de nuestro país también tenemos bienes que son materiales es decir tangibles que son todos aquellos bienes que nosotros podemos tocar es decir todo lo que es físico como por ejemplo tenemos un vehículo tenemos una computadora tenemos un escritorio sea todo lo que podemos percibir por medio del tacto es lo que vamos a conocer como un bien que es tangible a su vez pues los bienes nosotros también los vamos a poder clasificar en inmateriales o intangibles es decir los que no podemos nosotros percibir con nuestro tacto no los podemos ver pero que si le pertenecen a una persona un muy buen ejemplo de todo esto son las marcas comerciales por ejemplo todas estas marcas que ustedes ven ahorita aquí en esta imagen todas pues nosotros no podemos tocar como tal la imagen o la marca solo la podemos nombrar solo la podemos nosotros mencionar por ejemplo coca cola tenemos apple tenemos en fin dentro dentro de todas estas marcas dentro de todos estos nombres comerciales nosotros podemos verlos podemos percibirlos de alguna manera en la publicidad cuando compramos ya sus productos pero en sí la marca no no podemos nosotros tocarla no podemos nosotros pues mano maniobrarla con nuestra con nuestras manos como lo haríamos por ejemplo con un teléfono entonces a esto se les llaman intangibles pero también son considerados como bienes porque le pertenecen a una persona ya sea natural o jurídica entonces por eso es de que también van dentro de esta clasificación también existen bienes que son sustitutivos los bienes sustitutivos son aquellos que cubren una misma necesidad esto quiere decir que si yo por ejemplo tengo sed y voy a beber agua y voy a comprar indiferentemente de una u otra marca las dos pues son iguales los dos me van a ayudar para lo mismo lo mismo puede ser con un teléfono celular si yo tengo la necesidad de recibir o de impartir mis clases virtuales y necesito un celular para ello pues hay en el mercado diferentes marcas diferentes estilos diferente todo hay unos pues que tienen una que otra función diferente pero la necesidad que van a cubrir va a ser la misma que es comunicarme mantenerme a mí en contacto o ayudarme con la situación virtual entonces yo puedo elegir dentro de cada uno de ellos tal como suceden estos dos ejemplos los dos pues están hechos para cubrir la misma necesidad esos son bienes que son sustitutivos también existen los bienes que son complementarios los bienes que son complementarios pues no pueden trabajar por sí solos sino que van a necesitar de otro bien para poder funcionar correctamente por ejemplo un vehículo yo puedo tener mi vehículo y ese es un bien que me pertenece y toda la situación pero si yo no tengo por ejemplo combustible entonces mi vehículo no va a funcionar necesito hacer uso de otro bien conjuntamente para poder utilizarlo entonces esos son los que nosotros llamamos bienes complementarios que por sí solos pues no logran cubrir la necesidad como debe de ser sino que se necesita juntarlo con otro para poder entonces utilizarlo tenemos bienes que también podemos llamar nosotros movibles pero movibles se refiere a que se adquieren para venderse es como por ejemplo yo voy a algún almacén un poquito más grande o busco algún proveedor y voy a comprar por ejemplo prendas de vestir y las prendas de vestir no las no me las voy a quedar yo sino que las voy a revender o sea las voy a vender en mi negocio en mi casa o de la forma en que yo lo realice pero yo no me estoy quedando con esos bienes sino que lo que estoy haciendo es comercializarlos nuevamente a estos bienes entonces les llamamos movibles porque se mantiene en movimiento constante de que los adquiero para venderlos y así sucesivamente los mantengo también hay bienes que son fijos que estos pues sí son adquiridos con la finalidad de ser utilizados por la persona que los compra por ejemplo un teléfono celular les decía o un escritorio o un escritorio o un vehículo o una casa yo no voy a comprar con la finalidad de poderlo utilizar no necesaria no los tengo que vender necesariamente sino que me los voy a quedar porque a mí me sirven porque están cubriendo una de mis necesidades entonces a estos bienes que no se vuelven a comercializar les conocemos como bienes fijos dentro de la clasificación de los bienes también podemos encontrar bienes que son muebles los bienes muebles son los que podemos transportar un sofá una mesa una estufa un vehículo o sea todo lo que pueda ser trasladado de un lugar a otro a estos los vamos a llamar nosotros entonces bienes muebles pero también hay bienes que son inmuebles y los bienes inmuebles son los que no vamos a poder mover como una casa un edificio un local comercial o sea todo lo que requiere se refiere por ejemplo a construcciones es lo que nosotros podemos llamar un bien inmueble por eso es de que a veces vemos nosotros en las noticias donde dice en el interior del inmueble entonces ahí hace referencia a que es algo que no se puede mover una construcción una casa un una tienda o una situación de ese tipo eso son los bienes que son inmuebles hay bienes que también se les llama genéricos que son cuando se les designan a caracteres comunes como por ejemplo decir una manzana si yo digo tengo ganas de comerme una manzana pues no me estoy refiriendo a algo tan tan específico porque manzanas yo puedo conseguir muchas yo puedo conseguir manzanas en varios puestos en tiendas y no van a tener como algo tan especial en este caso entonces eso colocaba esta imagen lo que vemos acá son bienes que son más bien genéricos porque pues no tienen como una marca que los distinga una de otra por el contrario pues están los bienes que son específicos donde ya se llega a individualizar a la cosa dentro del género y se distingue uno de la otra que es cuando ya le colocamos nosotros un nombre una marca a uno de estos bienes a uno de estos objetos por ejemplo yo puedo decir que quiero beber agua entonces ahí estoy hablando de algo genérico pero si yo digo quiero beber un agua de marca tal entonces ahí ya voy a ya le estoy dando algo más específico ya estoy especificando exactamente a qué que es lo que yo lo que yo quiero también tenemos bienes que son divisibles los bienes divisibles son aquellos que no se destruyen al dividirlos esto quiere decir que son bienes que son bienes que le pertenecen a alguien y que si yo los 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 divido yo los que los hago en secciones en partes no va a pasar nada y todo va a estar bien por ejemplo un terreno si alguien una persona tiene un terreno de 10 cuerdas y dice bueno yo voy a dividir el terreno para mis dos hijos cinco cuerdas para cada uno entonces perfectamente puede dividir el terreno y el terreno va a seguir siendo funcional va a seguir funcionando o sirviendo exactamente para lo mismo solo que su tamaño se va a reducir pero entonces esos son los bienes que son divisibles los que aunque se dividan en diferentes partes los voy a poder seguir utilizando al contrario de los bienes indivisibles que son los que se destruyen o ya no funcionan son inservibles cuando se dividen por ejemplo un vehículo comúnmente se da dentro de aspectos de por ejemplo de divorcio donde dicen es que la mitad de las cosas que se hicieron son para para mí la otra mitad para mi expareja o algún acuerdo de ese tipo entonces que se hace con este tipo de bienes no podemos decir bueno yo le voy a dejar la mitad del vehículo y yo me quedo con la otra mitad no se puede no podemos partir el vehículo entonces ahí se llegan a otro tipo de acuerdos como por ejemplo venderlo y dividir el dinero entonces ahí sí ya sería una cuestión diferente pero si yo divido algo por ejemplo una mesa yo la voy a partir pues la mesa ya no me va a servir porque no se va a sostener dentro de dos patas entonces eso es algo indivisible también tenemos bienes que son públicos los bienes públicos son los que pertenecen al estado es decir que no tienen como un dueño específico sino que si lo vemos de alguna manera podemos decir que nos pertenecen a todos o que nadie se puede apropiar de de ellos directamente como los parques las calles algunos lugares culturales o históricos como decimos nosotros las ruinas en fin esos sitios arqueológicos también son públicos son propiedad del estado y no puede venir ninguna persona a reclamarlo o apropiarse de estos de estos y esto es bastante importante porque pues se da mucha mucha confusión o serán muchos casos en los que las personas pues por ejemplo estacionan en vía pública por eso es vía pública y pues ya lo toman como un tipo de parqueo lo cual pues realmente no es correcto ya que al ser una vía pública todas las personas transitan por ese lugar entonces se no es posible que alguien se apropie o se haga dueño entonces tampoco tampoco es correcto y por último tenemos los bienes que son privados estos pues ya son los que le pertenecen a uno o más personas para beneficio propio por ejemplo una casa un vehículo podemos hablar de un parque pero un parque privado podemos hablar de un parque de los statements para anyway edition de los y por ejemplo de un por ejemplo de un sitio turístico pero que tenga un dueño que no sea propiedad del estadoّ ivo 수도 złoto Es un bien privado que es el que ya tiene un dueño que es una persona natural y que en este caso, pues al ser el dueño legal, pues él puede o ella puede disponer lo que quiera con respecto a ese bien. Si lo usa, si no lo usa, si lo cierra, si construye, no construye, si lo vende. Entonces ahí ya queda más que todo al criterio de la persona a la que le pertenece. Y de forma pues así muy general, esta es la clasificación que tienen los bienes en aspectos de derecho civil.